Y en eso estamos, todos los días en la semana. La jornada número 8 del fútbol nacional inició el sábado con una contundente victoria del Real Estelí 3-0 sobre el Jalapa. Los goles de los norteños fueron anotados por Carlos Chavarría al minuto 13, Luis Manuel Galeano al 71 y Cristian Dalima al 81. El tren del norte se afianzó en la punta del torneo de clausura con 16 unidades. Así es, andaba con eso que había fallado, una muy clara y tenía que buscar cómo recompensar. A Jalapa, precisamente le estás anotando a Jalapa. Sí, no. La verdad que no importa quién sea. Ahorita estamos jugando para Estelí y vamos a anotar para Estelí. Nos faltó más volumen de juego contra un equipo que te tapa la salida o tiene presión alta y nos faltó claridad en ese sentido. Lo único que nos queda es seguir trabajando para mejorar ese aspecto del juego directo, que es fundamental. La gente sabe que Jalapa vino a jugarle de tú a tú y yo creo que la competencia de nosotros es del sexto lugar hacia abajo en la tabla general. Hicimos un buen juego y lo importante es que Jalapa va a seguir luchando para los próximos juegos, en donde la competencia directa es esa tabla general del sexto lugar hacia abajo. El domingo los caciques del Diriengen cayeron derrotados 1-0 ante el Walter Ferretti. La diana fue conseguida al minuto 68 por Bernardo Laureiro, quien definió de esta forma tras un gran pase de Raúl Ejías. Fui muy inteligente en no perder la cabeza y entrar al juego de ellos, que piensan que a las patadas van a seguir ganando y eso no es así. Entonces se vino, se ganó acá y ahora a trabajar tranquilos. Dio primero en la semana, ahora sigamos trabajando de la misma manera que trabajamos esta semana, porque nos tocan dos partidos también muy complicados como es Chinandega y como es Teli. Creo que ahorita hay que empezar en Chinandega. Y pues tratamos de hacerlo mejor, las cosas no se nos dieron. Creo que sí, tratamos de jugar con el balón, pero tuvimos desintenciones y eso nos costó el partido. En otros resultados el Managua FC y Juventus empataron a dos goles. La UNAM Managua igualó sin anotaciones ante el Deportivo Cotal, mientras que el Chinandega FC superó 3-1 al Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!